Panamá tiene un destacado papel en la industria marítima internacional y vive su mejor momento, abrazando los mares que le han abierto las puertas al comercio mundial, liderando el Registro Internacional de Buques. Al cumplir 100 años del Registro de Buques, es el tiempo propicio para reflexionar acerca de las oportunidades que tenemos ante las nuevas conexiones, que marcan favorablemente el futuro económico de Panamá, escribiendo un nuevo capítulo en la historia geográfica de este ismo centroamericano, que une puertos, mares y personas, y es el cristal para renovar la esencia estratégica de nuestro país en el mundo. Somos el puente que entrelaza los negocios e impulsa la industria marítima, propiciando nuevos vínculos que aportarán al desarrollo y a la seguridad de la navegación mundial con vanguardia, optimismo y compromiso. En el 2017, el Concurso Nacional de Oratoria se vestirá nuevamente de gala para invitar a la juventud del país a exponer sobre un tema de interés nacional. Panamá, 100 años de Registro de Buques, uniendo puertos, mares y personas.